Muchas gracias, pocas palabras, es un sentimiento que creo que solo uno lo puede experimentar y creo que es muy difícil de expresar, es lo mejor que un golfista puede sentir, no hay nada más satisfactorio que ganar un torneo de golf y darte cuenta que todo el trabajo que haces durante un año da sus frutos. Sí, de acuerdo, empecé muy bien, un buen día en el uno que salí aliviado, pego un buen tiro en el dos que es un hoyo muy difícil y de ahí la dejo muy cerca, hasta el hoyo no es en todos los hoyos, fallo un green donde hago no hago pro chipot pero paso al menos con 5 o 6 de ventaja creo y el objetivo era llegar al hoyo 15 con la diferencia que salí porque esos 4 hoyos para cerrarnos son nada fáciles, el hoyo 15 y el 16 son muy bravos y lo logré, me pude mantener el presente, mucha calma, respirando mucho, y nada, muy feliz sin palabras, para el otro año pues cada vez que uno gana se da cuenta que tiene que llegar y que las metas no son altas, con trabajo se puede llegar a donde uno quiera, al PJ Tour que es el sueño que todos tenemos y espero que el otro año sea aún mejor.